Buenos días compañeros integrantes de la Comun, muchas gracias por atender la invitación, bienvenidos a la décimo clave sesión ordinaria, la que se realiza en las oficinas con punto de la ocupatura de regulación de fraccionamientos ubicado en la calle Zaragoza, número 426, tercer piso, por lo que siendo las 12 horas con 15 minutos, el día lunes 12 de febrero del año 2024, damos inicio y cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico, profesor Carlos Gutiérrez Rodríguez, me acudiré y pase de lista de asistencia, por favor. Sí, gracias, como se me indica voy a permitirme nombrar. Número 1, secretario Armando Chávez Dabalos, presidente municipal y presidente de la Comun. En su representación, presentes. Número 2, doctor Noé Saúl Ramos García, procurador de Desarrollo Urbano, en su representación al reto de Lidaga, sus órdenes. Presente. Número 3, síndico municipal Nicolás Maestro Banderos, su representación al reto de Lidaga. Número 4, regidor José Amado Rodríguez Garza. Número 5, regidora Ana Priscila González García. Talito. Presente su representación. Número 6, regidor Edgar Rufaldo Bañales Orozco. Presente toda la representación. Número 7, regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Número 8, regidor Manuel Nájera Martínez. Presente con su representación. Número 9, maestra Celia Isabel Gauna Ruiz de León, secretaria general. Presente con su representación. Número 10, licenciado César Geraldo Esquíbez Garduño, director de Catástrofe. Presente con su representación. Así como formalmente abierta la presente sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Regularización. Solicitándole nuevamente al secretario técnico me apoye y dé lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Punto número 2, como se me instruye, pasando al segundo punto, es el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencias y declaración de quórum en su caso. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la decimoséptima sesión de la Comuntonalá 2021-2024. Número 4, presentación de dictámenes de acreditación de propiedad. Número 5, presentación del estudio de análisis y resolución de laureles. Número 6, asuntos varios. Número 7, clausura y señalamiento de la próxima sesión interna. Se somete a su consideración el orden del día y que esté a favor, lo manifieste de manera económica levantando su mano. Aprobado, continúe con el orden del día, por mayoría. No hay cuenta de la presencia del regidor José Amado Rodríguez Garza. Feliz cumpleaños, regidor. Gracias. Referente a este tercer punto de la lectura y en su caso aprobación del acta de la decimoséptima sesión de la Comuntonalá 2021-2024 del día 31 de enero del 2024. Se somete a consideración de los integrantes o de la lectura, así como que se apruebe el contenido del acta de la sesión ordinaria de la Comuntonalá 2021-2024. Estos son los que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión, por lo que se somete a su consideración, que es aprobarse. ¿Qué? ¿Qué desconoce? Ok, aprobado. Por mayoría, continúe con el orden del día. Gracias. Como el cuarto punto del orden del día, es referente a la presentación de 137 dictámenes de acreditación de propiedad. Se somete a votación de los integrantes de esta comisión 137 dictámenes de acreditación de propiedad. Lo anterior para su aprobación y firme documento e inscripción para su publicación. En los estrados y caseta municipal, de conformidad al artículo 38 de la ley, y en votación económica, levantando la mano, les pregunto si se aprueba. ¿De la 117? ¿De la 117? ¿Cuál? ¿Cuál es la 117? ¿Cuál es la 117? Estoy en el 137 dictámenes de acreditación. ¿A? ¿Someto a consideración de aprobarse? Aprobado. ¿Por qué no con el orden del día? Como se me lo indica el quinto punto del orden del día es referente a la presentación del estudio de análisis y resolución del asentamiento humano denominado Los Laureles. Se somete a votación de los integrantes de esta comisión el estudio, análisis y resolución del asentamiento humano denominado Los Laureles para solicitar a proveer un indicado de procedencia en los términos del artículo 20 de la ley, dando así continuidad al rámite de regularización y titulación. En uso de la voz. De parámetros. Sí. Quiero hacer referencia a lo siguiente. En días pasados la sindicatura me hizo llegar como jefe de regularización la observación sobre el tema de Los Laureles en tanto que se diera un dictamen de carácter técnico por el suelo. Y conforme a esas instrucciones yo solicité a Protección Civil que nos diera su opinión. A razón de la opinión es el documento que ustedes tienen ahí en sus manos y como producto de esta, de esta, de esta, de esta opinión, de este dictamen, bueno no es dictamen, es un dictamen, los solicitantes acudieron con nosotros y nos hicieron referencia y le quiero acceder el uso de la voz a Manuel Luis Leonardo porque él recibió este, la instrucción de los solicitantes para, a consecuencia de este dictamen, no de esta, de esta observación. Bueno, nada más si en el dictamen, perdón, en la opinión técnica de Protección Civil de Bomberos hace referencia que hay un relleno sanitario, por lo cual la ley marca en su artículo 14 que en áreas donde hay relleno sanitario no es propenso a reutilización, por lo tanto esa área donde ustedes hicieron el caminamiento va a quedar fuera del proceso de regularización en base a esa situación, solamente se agregaría pues en lo que es el asentamiento como tal, y esa parte ya no está dentro del proceso. Entonces sería, cuando ya haya asentamiento ahí donde está la conciliación de población, ese sí va a ser utilizado? Sí. Y en donde no haya asentamiento, ese queda fuera? Donde está la parte del relleno, básicamente, nada más esa parte queda fuera. ¿Hay casas ahí donde están relleno? No. ¿No está destruido? No. Bien, entonces, ¿alguien más? Bueno, sería. Bueno, agradecer, gente, más de las instituciones de la Secretaría, porque es una solicitud al síndico, señalarles que ya hoy creo que han tenido otra situación, que manda saludos, y su preocupación más que decir no, es abstenernos, pero con esta información que nos está dando la dictadura, entonces se puede votar a favor, toda vez que el temor fundado a las indicaturas que pudiéramos en el futuro un problema por el relleno. ¿Cuánto? Muchas gracias. Bien, adelante. En el nombre del rector Manuel Ángel, que también no pudo estar presente, porque sí vemos que es un dictamen, vamos a decir, condicionado de cierta manera, y ahorita con lo que se está manejando por parte de los promoventes, yo creo que desde que estuvimos ahí, que lo caminamos, porque por parte de nosotros no hay ningún inconveniente, y que todos los ciudadanos que tienen su derecho a su título propiedad, ya van a pegarlos al 100% del derecho del proceso, y con gusto, les presenta, estamos a favor. Bien, entonces, adelante. Tengo un comentario adicional. La Corte de Desarrollo Urbano va a revisar todos los documentos que vengan a la expediente, y dentro de ellos va a haber, probablemente va a aparecer este, y si no, pues, lo estoy llevando. El asunto es que sí coincido en parte con lo que dicen, es que trae este equivalente, dice que tienen que hacerse algunas cosas, pero finalmente dicen que sí, sí. Y en conclusión, lo que aquí estamos resolviendo, no se dice en nuestro documento, que hay un relleno y que en ese relleno va a quedar destruido. Entonces, para la Procuraduría de Desarrollo Urbano, es muy conveniente que en algún documento, puede ser en la propia acta de esta comisión, se señale este acuerdo, que se diga que una vez analizado, se llegó a esta conclusión, pero que quede plasmado en algún documento para que la Procuraduría no tenga problemas, y decir, bueno, es que dice que sí, bueno, lo que vamos a decir en el documento de la Procuraduría es que sí, todos inmediatos de la comisión, revisamos este experimento, hubo la aclaración de parte de la técnica, y dice, y eso es lo que se trató, lo que se planteó. Es nada más un resultado. Gracias. Gracias. Bueno, si me permiten el uso de la voz, el plano, el proyecto definitivo, el cual ustedes van a tener en esta mesa de la comuna para su aprobación, y en ese plano va a venir especificado qué área sepa y qué área no. Es parte del proceso. Pero en este momento no lo tenemos. No. Es que se va a debilitar de acuerdo al estudio, lo que se va a dejar fuera del proceso de regularización. Y al final lo que se va a regularizar es el asentamiento humano ya existente. Lo que está fuera, que es proyecto y que no está consolidado, construido, ni nada, eso va a quedar fuera del marco. Aquí el estudio entendiendo que nada más se va a platicar. Aquí no puedo decir presentación de estudio, análisis y resolución. Si al saberlo es el estudio, ahorita no lo es que me da. Gracias. Bueno, adelante. En el mismo sentido, ¿no puede agregarse, Leo, en el estudio que esa fracción va a quedarse ligada? Se va a agregar en el estudio. En el mismo estudio que me están presentando para probar. Bueno, en el estudio de resolución tiene la superficie total. Sin embargo, como les repito, en el proyecto definitivo es el plano que lleva tres láminas. Si hay enlades, si hay áreas de restauración, si existieran, el uso de suelo, etc. Ahí va a ser el momento inlómena de marcar la parte que se suelen. Sí, en efecto lo que dice la ley es que el proyecto definitivo se hace una vez que esta condición lo aprueba. El proyecto definitivo de la organización generalmente lo pagan los vecinos, los contratan a un cliente o a un organizador que les cae el dinero. Y no tendría caso que ellos gastaran y pagaran un proceso que no se va a llevar a cabo. Cuando esta comisión diga, es procedente iniciar con el procedimiento de la organización, que es lo que estamos buscando ahorita, entonces ya se va a hacer un proyecto de la organización. Finalmente ese proyecto definitivo de la organización va a caer aquí a esta mesa y ese proyecto definitivo de la organización debe ser aprobado por los integrantes de la organización. Y si ustedes en ese momento ven que no están segregados donde vieron que estaba el relleno, pues lo botan y dicen, este proyecto no procede o no se ve claro, pero no queda, no es una trampa, no es esquivarlo, no se queda, porque está todo completado y bueno que tengan entendido de que hay manera de poder acuñar de estar atendido con esto y todo lo vamos a estar. De igual manera la superficie es, son superficies aproximadas, es de catastro, invariablemente tiene superficies que difieren con los levantamientos reales y que si dentro del proceso también se entregan algunas partes, finalmente no se va a regularizar, habrá que definirse con el proyecto definitivo de la organización y con la declaratoria formal de la organización se dice, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Gracias. Gracias. Yo siento que bueno que quien están promoviendo el tema de los novelos, pues también se dieron cuenta de esta situación, muy a tiempo lo están manejando para precisamente que no hayan temas que han sucedido en otros tipos de dictámenes, en otras facciones, pues que se van, no regresen, que esas observaciones, etc, 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 etc. Yo creo que, yo siento que pues felicito a ellos también que hayan tomado en cuenta eso para no, ellos no entorrecen, por decirlo así, parte de todo el trámite que se tiene que llevar. ¿Cuándo es? 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 Como me lo indica, el sexto segundo del orden del día es referente a asuntos varios, por lo que el zocito, pregunta a los asistentes si tiene algún asunto a tratar. ¿Quiere la sentencia de la voz? Adelante'll… Dárame la bienvenida. Muchas gracias. Note, señor Paci. Gracias por favor. ¿Quiere la comunicación en orientación del procuro? Bueno. agradecemos bastante con las intervenciones para que esto camine finalmente en favor de los orajes gracias de la misma manera, bienvenido muchas gracias, nada más quiero agregar y agradecer la presencia del ingeniero Iñanas dado que hasta este momento él tiene la responsabilidad del municipio de Tonalá y de parte de otros municipios especialmente para sacar el rezago que tenemos, de hecho antes de llegar aquí a la común ya empezamos a ver algunos de los expedientes que estamos leyendo en la oficina y al término vamos a proseguir con la revisión para que lo más pronto posible terminar con el rezago y poder darle buenas cuentas a los ciudadanos de la misma manera les informamos que vamos a procurar que se esté sesionando para dar de severidad a los temas la administración ya se nos está terminando para resolver los temas que se han terminado como ya nos ha dicho gracias bueno, en el punto número 7 para dar cumplimiento al punto séptimo y último establecido en el orden del día se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la comisión con lo anterior damos por aplauso la presente sesión ordinaria de esta comisión siendo las 12 horas con 32 minutos del día lunes 12 de febrero del año 2024 es cuanto compañeros muchas gracias 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 aplausos aplausos aplausos